Muy buenos días. Bueno, qué cobardía la del señor Baltonic. Este que era tan valiente que decía que había que matar a un guardia civil, colgar a un fiscal... El que dijo que iba, él no tenía ningún problema en entregarse a la justicia. Sí, sí, debe ser que no tenía ningún problema en entregarse a la justicia belga, porque se ha ido a Bélgica, el señor. Qué curioso, Bélgica. El paraíso donde están todos los separatistas. ¿Dónde se fue Busdemont? ¿Dónde está Toni Comín? Sí, 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 sí. Y esa es la valentía de estos que van de Antisistemas por la Vida, de Independentistas, de Amigo de los Etarras. Este es Baltonic, el valiente Baltonic. Al valiente Baltonic habrá que ir a buscarle a Bélgica. Y vamos a ver, porque ya lo hemos visto como la justicia belga colabora con la justicia española. Cero pata cero. Así que nada, un despropósito más de este rapero que va camino de igualar a Willy Toledo en despropósitos judiciales. En fin, y vamos a ver qué pasa. Desde luego, como quien dice el clásico, permanezcan atentos a sus pantallas, porque vamos a tener diversión con el rapero este de las narices. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz jueves.